Sin vivienda, entre los trinitarios, segundos sin vivienda. Esto que usted ve aquí es una laguna natural, una laguna donde todo el agua que se recorría en parte de ese sector de la ciudad venía y caía aquí normalmente, se vertía aquí. Las cosas no se inundan naturalmente. El agua cae y el agua tiene su lugar donde ir. Cuando no lo encuentra, se tapa y va a producir los daños que ustedes ven. Así que no vale tanto el hecho de querer limpiar o hacer renaje si nosotros no tenemos los espacios naturales para donde caiga el agua cuando llueve. Cada cañada que hay es un regalo de la naturaleza de miles y miles de años, el agua caminando por ahí porque eso es lo que la gravedad dice, que el agua debe ir hacia ahí. Cuando usted le roba ese espacio al agua, entonces ya es un desastre y produce lo que ustedes ven que se llama inundación. Gracias. Gracias. Gracias.